Música bien y 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 Trop lezo, trop magro, trop barave nekyo, trop zanmitay. Zanmi se zanmi, men administrasyon se administrasyon. Maintenant si, fota vonek ki di metnan, si ou pa vle, ou pa kabab bilan finanso, ou pa vle paye tax, malgrim fedez ou vetu barou, se 100% ou a pek swate pepla, fwa gom pouva pouka sezi entreprizal. Fwa ka sezi entreprizal, e vou di M. Bon, mbon ultimatum. Dabou balon ultimatum, ou di nan tel tempou privilege ke M. Bon, mbara etou, fwa pou vwe ofren, fwa kre a pepla. Fwa ta di pepla, sou e peya malmache, si tel goup moun, fwa rikouraj tou pou di sa, pou pepla avok. Pake swa pou e kwop ou pa ka denonsel, men sou weli, e sa doli loko kwop nan moun na fe mal ou pa ka denonsel, piskou nan kouni van sa ve, e si pou vwoy o te di chek pou vwoy o prezidon o te di pepla, mgen volonte pou mou fe tel bagay pou nou. Men goun se ke la goun goup moun nan fami la, men nè goun entrepriz nè goun evalua tan kou, se nè goun bloke veyan malgre mnè goun se avek ou ma pa o prekide piske nou bezwen yo. Men nan, sil te di ou sa, on ek pa ka fe sa metnan, ou sezi entrepriz moun sa, on a mi ou fe le machi, men fwa ta gen son de di tale a, e gwen nan de a jan an bon kou la isyan, fwa genye sentyon nan yon, ou fwa se pi plase, sa me di ke pou kapap fe un jan di bagay kon sa. Men nan kon lok bagay, sa pou prezidon ou ta fe dirijan yo, fwa ta fe do lot klas emeji. Par exemple, nan klas mou ayet nan, prete kon, mge poje entrepriz ou genye ou mette nou ansen, entre nan yon universite a, fwe de konkou de proje, ou pren yon universite o ansen, ou di universite o, fwe de proje, e pi nap gade biye sil fezab, e pi nap investi nan proje. Ahora vamos a hacer una nueva clase de la nueva bourgeoisie. Más por eso, hay muchos llenos de marcha que dicen los jóvenes, que puse la escuela, que generan los popes de hecho, De marcha que dicen los거zits, pero siempre como se puse, y, por eso, si hay que tener un aumento de la escuela de Santa Barbara, sin embargo, se interprete el presidente de la escuela, y, si, hay un aumento de la escuela de la escuela, y, si, hay que tener una decisión de la escuela, y, por eso, y, si, no, si, hay que tener un actor, un actor, un actor que está dirigido. ¿Qué es lo que pasa? si vayas yo que una persona pasa a un día si no yo no pero ciertamente aquí sí pero para que bien porque la otra pero 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 la gente se llama la gente. Pero el último consejo que se ha hecho con el presidente jovenel, quien se ha hecho con el presidente jovenel como siempre su poder, con todos los detalles que se han hecho, ¿qué es el último consejo que se ha hecho con el presidente? Bueno, yo mismo, si yo soy jovenel, yo soy jovenel, lo que quiero hacer es que se han hecho con transparencia, que se han hecho con las personas del día a la presa, o que es que las personas que se hacen grandes interventions, o que es que se han hecho con la presa, o que se han hecho con la presa para hablar en concreto, Y eso es el primer pérdido de que pase con el presidente. Dos de ellos, yo le le damos con decir que es muy bien de acuerdo con el gobierno del parlamento. Porque ellos se han hecho con el gobierno y se han hecho con los hombres. Sí, muy bien. El consejero es el consejero de la ciudad de Chita, que es el consejero de la ciudad de Chita. Ahora decirle a quién es el día que no nos va a negociar, qué situación es imediativa que nos va a regalar. Ahora, si queríamos que no nos va a comer, no nos va a dar, pero lo que nos va a hacer. Y durante el tiempo, yo le voy a preguntar cómo nos va a hacer un texto para que nos va a hacer un texto para que nos va a hacer. Ahora, ahora, el tiempo de crear y nos va a hacer un texto. para que el país trabaje se valorizó el trabajo. Los países trabajan, ya tienen que gastar la gente y ahora tienen que hacer la agricultura para que el pueblo pueda comer. Por ejemplo, si el pueblo quiere comer para Haití, el pueblo quiere comer a Haití, pero no tiene ningún engajamiento. Si los jóvenes están en el lugar, para no hacer un engajamiento, para que el gobierno quiere tener un engajamiento para que el pueblo pueda tener una experiencia para que el pueblo pueda tener que tenerlo. ¿Quién? ¿Quién quiere decir eso? Para que el partido político, para tener un partido político para decir que el partido político sea que haya hecho. Y para denunciar. Porque todos los niños saben, todo el mundo quiere, No, 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 no. Como en el consejo, hacer la transparencia y decir, que el pueblo esté aquí y ver, pero ¿qué problema está pasando? Dijos de la ciudad, hay un problema que está en el sector, hay un problema en el partido, ¿qué quiere hacer? La verdad es que el pueblo está pasando por el mercado. Pero no hay un problema que está en el gobierno. muy buen consejo, muy buen consejo. Yo pensé que el debate es tan interesante, pero malo, cuando lo hicimos aquí, yo pensé que el mensaje claro para el presidente, es la transparencia. El mensaje de todos los grupos de gente, para que nos damos, nos damos, para que nos damos una gran cantidad de la gente. Ahora, si es un pueblo absurdo, para saber que ya habéis pagados, que habéis pagados, que habéis pagado, que habéis pagado. En realidad, que habéis pagado, porque ahora debéis pagado y has pagado, pero en los lugares de Poutine Day, en los lugares de esto, los habéis pagado, podrías ver las habéis pagado, como el pueblo de Poutine Day y detectar que los compañeros de inspectores que se han detectado y se hacen al de barras. Eso es lo que usted hace. Que hay que ser todo transparente para que no sea la ciudad, que no sea la leyenda de la leyenda, para que no sea la leyenda de la leyenda. Hay que tener tantas cosas para que no sea la leyenda, para que no sea la leyenda de la leyenda. O sea que no sea la leyenda, quizás si no sea la leyenda, se que no sea la leyenda. en ti la paye. Entonces, eso es para hacer exactamente la respuesta de la transparencia para que nos poseemos de verdad de preguntas, desde que le aprende a hacer, que le aprende a hacer, y ahí, todos los pueblos están en la televisión y ahí, los pueblos desarrollan una forma de la verdad, y les que los pueblos aprenden y nos han transparencia. Entonces, si los pueblos están en la transparencia, no, 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 no. Médames y m'dis, nos dí nos m'dis porque nos tenemos que ver en la televisión y nos vamos a aproveitar y agradecer el invitado, David, que te acepté de la televisión. David, gracias a todos. Bueno, sé, yo, que te dí, gracias. Yo agradecer al productor y a todos mis enseñanzas. Yo agradecer a todos mis enseñanzas. Yo agradecer a todas las buenas y son buenas émisiones. Y me sentí que son émision se puede aprender en el pilo. Y me estoy muy contento como diáspora, que somos conscientes de eso que ha hecho. Y nos vamos a colaborar. 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 Bueno, sí, jóvenes, Y nos vamos a colaborar. Y nos vamos a colaborar. Y nos vamos a colaborar. Tu y es de choses y chupan Tu y es de choses Tu y es de choses